En la primera eliminatoria, semifinal, masculina, vamos a recibir en el lado azul de Argentina a Axel Varga, 6,57 kilos. Ahí está Axel. Y en el lado rojo de Estados Unidos, lo recibimos a Julio Carlos. Si querían velocidad, acá me parece que nos va a sobrar, agarrense a la silla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!